ahí está Camila Celaya Camila Celaya Juárez hoy se ve alegrita a mi mamá como estaba toda marchita, hoy ya se siente mejor mamá ya se siente mejor vaya bendito Dios eso es lo bueno que se sienta bien quien quiere que la cuide a Marisol no se quiere ir para San Salvador y va a venir la Cipriana a través de la hora no se va a ir quiero morir aquí en la casa pero dice que va a venir con la PNC y con la policía va a venir con la policía a llevársela en que venga allá San Miguel llegó y por eso no me llegó y llegó la policía allá sí y yo y donde quien estaba usted ahí de la Camila le dije yo no me voy porque en Salvador no me gusta yo en la casa quiero estar voy a morir usted quiere estar aquí sí pero ya va a venir a traerla porque ya va a venir ahora dice pero usted quiere que la cuide la Marisol yo la mano es el que me va a cuidar y si me pega no porque está timbona porque me he dicho que ella me va a cuidar y si me viene a correr la Cipriana pues no usted corre esa es mentira usted usted lo va a defender no se la lleven va a decir usted yo le voy a decir ella es la que me va a cuidar y no es más ella me duele mal pero es que el lomo mire cómo para que no la muerda en la mañana puede dejar ella pero si yo la verdad puedo haber que agarrado una piedra una mordida me va a agarrar o sea que a mordidas la va a agarrar usted a usted creo no pero yo no te voy a tirar a tirar allí para que se mueran las pulgas y se mueran así como te mueran ahí le van a morir las pulgas en la arena en la arena las pulgas y ya comió ya ya comí ya comió y quién le dio comida ah quién le dio comida la la orilla alcanzó la comida pero quién hizo fue la marizola ah la marizola la cocinera sí y ya la bañaron ah ya la bañaron ya me bañaron también y quién y quién la bañó la mariz la mariz usted moría por la mariz va usted moría por la mariz que no se había venido a cuidarla cuando vino de San Miguel va a dónde la dejé a dónde la dejé yo no me dejaste allá agotada allá y no me vine con usted y después me regañó a mí después me regañó a mí me dijo dónde te ibas metido me dijo a dónde estabas vos me dijo y yo sentada en la maca viendo la que venía bien mal de salud y mamá le dije con quién me he confundido usted le dije yo que no solo la mariflor vos pues me dijo yo y lo dile que haya estado pendiente de usted le dije yo ay yo pensé que era la mar y me dijo que me dijo que iba a venir conmigo y no se vino la dejé abuela abuela la dejé perdida y yo me fui a la droga la dejé perdida y me fui a la droga yo que mentirosa soy pero después no pudo la conciencia se vino a cuidarla la conciencia no le daba verdad mamá la conciencia le hizo que viniera de vuelta a cuidarla y hoy no la va a dejar ir hasta cuándo de que muera mamá pero ella tiene esposo tiene que ir a cuidar al esposo no ya que lo traiga entonces ay el esposo se le va a morir de hambre no yo le dije que comer tortillas allí que busque y si no tiene pinto ay que se ha deseado ahorita es para toda insolución que es afiado que saque las tortillas y después que vaya a pagar la mariflor y después voy a pagar la mariflor que va a hacer más tortillas y venga de vuelta otra vez y de allí se la va a traer de vuelta que la venga a cuidar ay es que no es que vamos a ir las dos pues si nos vamos a ir y después nos vamos a venir de vuelta va a ir a echarle las tortillas pobre hombre come frío como para un mes le va a ir a hacer chorizo tortilla ya todo dura las tortillas pero como el arrebro lo saca y tú estás abierto otra vez que barbaridad es perra si todas son hembras casi solo dos perros hay palomo y el tigre dos orejas para que si dos aquellos y esa esta no esta esta es perra que es chucha ese perro quiere asiente que ahora va a haber tía al que si yo digo que tu marido quizás te va a venir a buscar vos vos decís vos que sabes si el tío me va preguntando va a dar vos decís que no viene cuando acuerda va a decir buenas ya me dijeron las hipotecas que me iban a mandar a Alejandro a buscar no y es que aquí está dando la señal animal y con pena viene como no conoce aquí le da pena que lo va a regañar la maimila y él trabaja de lunes a viernes pues tal vez va acá el permiso ahora o se viene la tarde después del trabajo mamá pero ya se siente mejor mamá ya se siente mejor ya se siente más aliviadita ya más aliviadita ya no quiero parar vaya bendito Dios voy a caminar se le va a conceder que dijo usted que se iba a volver a parar va ajá cuando vino que la traían que no podía nada caminar nada dijo usted que se iba a volver a parar de vuelta es que no caminaba nada y el dolor ya se le quitó que traía el estómago se le quitó el dolor va ya no le ha vuelto a doler el estómago ya no vaya bendito Dios se alivió con el estómago de orégano de orégano es que ese dolor no la dejaba ni dormir era tremendo ese dolor que le daba mamá 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 se quiere acostar en la mata quiere esa ñeta usted quiere esa ñeta usted si la quiere a la ñeta si la quiero porque me esté cuidando la cuida bien va yo veo que la atiende bien va es la única que sea eso se olvida a cada ratito le está dando comida es la perra y no le quitan ese gollete le voy a encontrar a salir enterrando no se lo voy a tener que quitar porque si no se me va a arcar ahí se lo va a enterrar y se va a morir no ya tal vez ahora se lo voy a quitar tengo que buscar el cuchillo es que lo amarré porque se iba para el valle siempre me sigue y siempre mordió la pita y se fue detrás de mí es que esa perra holanda detrás de mí le mordía no como se hubiera fregado que le hubiera puesto una guillita de alambre ay si mire ve donde pensé mire ve y no me gusta que ande detrás de mí donde ando vendiendo aquel día aquel día que iba para la colonia hasta allá la colonia casi llegó el tigre y lo espanté que se viniera pero se vino que a mí no es el amor de las dueñas es que ese es un gran amor que me tienen a mí allá andan conmigo ayer fuimos al cerro el marillo allá anduvieron por el cerro el marillo allá anduvieron por todo ese cerro el cerro del marillo algo feo ese camino ahí algo feo ese camino para el cerro el marillo si hombre fuimos había un montón de zarza hasta con un monte salido el vestido lleno de monte me chorreaba sangre el brazo porque las espinas dejas de zarza me pegaban en el brazo como no me puse ni camisa manga larga viera como anduve pero bien bonito ir al cerro el marillo me subí al tanque allá anduve en el tanque el marillo allá anduve en el tanque el marillo hay unas gradas así para subirse al tanque para subirse al tanque uno de arriba quizás de arriba pasa para abajo aja ajá eh ajá Bueno amigos suscriptores Aquí es donde vive mi mamá Aquí es donde he estado Cuidándola en esta camita Aquí es la casa De mi madre Aquí es donde vive Mi madrecita como pueden ver Pues aquí hay donde he estado cuidándola A mi madre Aquí es cuando cumplió Sus noventa y ocho años creo Que se lo celebraron Bueno amigos suscriptores Pues esperando que les guste este video Un saludo para Mi amiga Isabel Un saludo para Este para Ana Un saludo para Gloria Este un saludo para Gloria Que el señor la bendiga Un saludo para todos los suscriptores Un saludito que el señor los bendiga Los que no se han suscribido Al canal de Odilia Zelaya Pues los invito que se suscriban al canal Odilia Zelaya y sus aventuras Espero que cuando suba este video Pues le guste Aquí ahí está Estoy en la casa de Mi madre Como pueden ver Pues aquí estoy en la casa De De mi mamá Estoy aquí Pues que el señor los bendiga Espero muchas bendiciones Para ustedes Que el señor los bendiga Me voy a llevar Abuela Abuela